A veces está muy condensado, denso, condensado, y a veces es muy fluido, casi que se va repartiendo a una parte muy grande del resto del cuerpo. Dos de estos centros son centros cinéticos. Digamos que es muy fácil estudiarlos, o estudiarlos en términos de dictar qué es lo que queremos hacer. Pero también es fácil ver cuando vemos estas formas tan diferentes de utilizar el cuerpo. Y ahora vamos a hablar de esta definición antropológica, de la diferencia entre el uso cotidiano del cuerpo y el uso extracotidiano del cuerpo. Que es la definición que nos dio Marcel Mauss. Cuando vemos un atleta, un bailarín, una prostituta, un camarero, Todas esas personas están utilizando su cuerpo. De una forma extracotidiana. Que pertenece a su profesión. Dos centros. Porque cada uno de ellos puede redistribuir la energía de una forma autonómica. Pero, en realidad, están conectados a través de la columna vertebral. Por eso vuelvo a referirme a nuestro trabajo con las artes marciales. En realidad, lo que me interesa es la forma de utilizar la columna vertebral en las artes marciales. No es como darle un golpe a alguien. O como hacer que uno es un guerrero. Ahora o más tarde. Ni siquiera es como convertirse en un maestro de ellos. Se puede convertir uno en un maestro de ellos. Tenemos un compañero que es el líder de Aikido en nuestro equipo. Que es un cinturón negro en Aikido. Otro líder de Kalari, Shankar, Es un miembro de la familia de los profesores y de los healers de Kerala, de India. Y tenemos otro compañero que es de la India y forma parte de la familia de los sanadores de Kalari. Es muy importante estar fundamentalmente unido, vinculado a estas tradiciones. Pero estamos estudiando solamente un nivel, una capa. El trabajo de estos dos centros. Unidos, conectados a través de la columna vertebral. Pero la columna vertebral nos lleva, nos conduce al tercer centro. Y este tercer centro también ha sido sujeto de mi observación. Desde el punto de vista como director y cantante, es para mí lo más importante. Y vosotros acuerds conmigo. El centro más importante y creo que estaréis de acuerdo conmigo. Es la respiración. La respiración. La acción en nosotros. La primera acción que hacemos en la vida. ¿Os acordáis de vuestra primera acción? No. Pero vuestra madre os la ha contado. A lo mejor vuestra primera acción fue una reacción ante un golpe, ante un azote. Creo que también va a ser la última acción de vuestra vida. La acción de vuestra vida. El aliento. El aliento. La acción de la vida dentro de nosotros. De la vida universal. De la vida en mayúsculas. Es una acción que no podemos detener. No podemos detenerla plenamente. Solo podemos intentar controlarla a cierto nivel. A veces ese control significa hablar. Yo ahora estoy hablando. Estoy añadiendo una estructura textual a mi respiración. Quiere decir que yo controlo mi respiración hablando. Y yo controlo mi respiración cantando. Pero yo puedo comprender el habla, la canción o la acción vocal. Que no es más que la acción de respirar. Es una serie de cualidades visibles, más o menos, con mi pecho. Pero no solo, por supuesto. Cuando vemos un bebé recién nacido, podemos entender cuán compleja es la respiración. Cuando vemos cómo se mueve el diafragma por primera vez. En ese momento vemos aquí el movimiento en la fontanela que todavía no se ha cerrado. Dependiendo de la respiración y de la pulsación de la sangre. Y ese es un centro. Porque así es como se redistribuye la energía. Y se redistribuye para comunicar. Y comunicar significa estar con los otros. Con los demás. Para que nos puedan leer, entender. Para que seamos entendibles, para que nos puedan leer. Para que seamos una parte entendible del mundo. Me refiero a la respiración como una acción física. Su capacidad llega hasta cierto punto, hasta cierto límite y luego regresa. Podemos describirlo de esta manera. Jamás va a ser más que esto. Y nunca va a ser menos que esto. Es decir, con nuestra respiración no vamos a ir a algún lugar. Pero en ese mismo momento, mi voz, incluso sin esto, ahora está en vuestros oídos. Es decir, parte de mi aliento está en vuestros oídos. Un cambio muy, muy ligero de las ondas está ahora mismo en vuestros oídos. Este centro y rabia tiene una extensión muy grande. Si yo fuera político, de antiguo, de la antigüedad, sería el centro mucho más fundamental que mi brazo o mi espada. Porque con este centro yo tengo que llegar a vosotros, si no puedo llegar a vosotros con mi espada. Y los actores están en la misma situación. Hay que comprender el centro de irradiación que es la respiración. Y luego, ¿cómo este mismo centro puede ser energía viva para significado, para acciones? ¿Por qué estamos realizando acciones hablando también? ¿Elocución? Cuando actúas diciendo. Cuando, por ejemplo, dices, me caso contigo y me caso contigo. Pero claro, en el teatro eso no es posible. El cuarto centro. El cuarto centro en nuestra definición es la vista. Es escuchar. Es el sentimiento del tacto, de la membrana de mi piel. Siento la temperatura. Siento las vibraciones. Que pertenecen al mismo fenómeno del oído. Entonces, estoy diciendo que ver, que lo vistas. Sí, pero gaze también es mirar. La diferencia entre sí y gaze. Con él no tan fijamente gaze, ¿no? Mirar. La forma de ver, la forma de escuchar. Todas las percepciones, todo lo que recibimos. Todas las circulaciones que hay entre nosotros, que se basa en los receptores, es un centro. Porque esto es un campo de redistribución de nuestra energía. Porque esto es un campo de redistribución de nuestra energía. Sabemos cuánto esto puede redistribuir nuestra energía. Nos puede parar, nos puede abrir. Nuestra forma de escuchar, nuestra forma de observar, ya es nuestra acción. Así que, con estos cuatro centros, analizamos cómo actuamos con nuestro cuerpo. Cinéticamente. Neumáticamente. Y algo relacionado con las funciones más elevadas. La capa de la comunicación. Estos cuatro centros, viven dentro de nosotros, o podemos actuar con estos cuatro centros, de forma muy autónoma. Pero no quiere decir que ellos en sí sean autónomos, en el sentido de estar separados. Como en la Constitución del cuerpo, puedo decir lo mismo sobre los cuatro centros. La Constitución del cuerpo, puedo decir lo mismo de estos cuatro centros. Tengo cuatro centros, cuatro instrumentos, y soy cuatro centros. Como si fuera uno, yo soy uno. Una vez más, la columna vertebral, es como un camino fundamental para comprender cómo están conectados. Toda nuestra cinética, nuestro aliento, nuestra respiración, nuestra neumática, y nuestra comunicación. La tensión de nuestra piel empieza con el trabajo de nuestra columna vertebral. La tensión de nuestros ojos está causada por problemas con la columna. Igual con el oído. Los músculos, los músculos de tensionar las membranas del tímpano, sí, del oído interno. Es uno de los músculos más pequeños y más frágiles. No tenemos acceso directo a ese músculo como el de los brazos, pero esa tensión es el efecto de todos los procesos que están ocurriendo dentro de nosotros. Por eso, por eso, forzamos el tono de una nota, simplemente al estar tensos. Tensos debido a lo que estamos recibiendo. Aunque físicamente no hay nada mal, porque estamos escuchando. Lo hemos escuchado y lo hemos hecho miles de veces. Bueno, cuatro centros. Intentamos observar estos cuatro centros. Pero prefiero daros a vosotros una tarea para observar. Cuando hablamos de la partitura de un actor, el término partitura, en polaco es partitura, en castellano es partitura. Y Grotowski trajo la tercera partitura que viene de la música, no como el primer momento en la historia, pero lo trajo con la acción física de un actor en el primer momento en la década de los 60. Grotowski por primera vez trajo la palabra partitura de la música para el trabajo del actor. Y es como nosotros, en Polonia, entendemos el término partitura. Imaginaos que no hay solo una partitura. Hay cuatro partituras. Cada centro tiene su propia partitura. Así que podéis analizar, formar, crear de forma autónoma. Autónoma, pero no de forma separada. Porque no es posible, evidentemente. No es posible respirar sin tener un cuerpo. Hay que hacer algo con el cuerpo. O vemos, o nos sentamos, o corremos. Hay que hacer algo. Pero cuando estamos trabajando, podemos crear partituras de acción completamente distintas para cada centro. Y cada uno de estos centros puede realizar un drama autónomo distinto. Que los espectadores perciben y pueden leer. Normalmente muchas formas de arte reducen algunos de esos centros o permiten que uno de los centros domine, prevalezca sobre los demás. Pero vamos a saltar de momento a otro dominio del uso del cuerpo. Como por ejemplo los deportes. Donde la cinética de los atletas es el objetivo más importante. Y esto está parametrizado con los resultados. Así que da igual con qué tipo de respiración, aliento, con qué tipo de comunicación visual, o de oído, o de escucha. Da igual lo que tengamos en los ojos hasta que llegues a correr 100 metros en 10 segundos, entonces está bien. El aliento, la comunicación pertenece completamente o domina completamente el trabajo con estos centros cinéticos que comprende el cuerpo, con estos fenómenos cinéticos. Y normalmente es así. A lo mejor si vemos un hombre o una mujer ofreciendo sus servicios por la calle, a lo mejor no solamente nos fijamos en los aspectos cinéticos. A lo mejor solamente con la sonrisa es suficiente para hacer una oferta que será aceptada. Pero un actor, un intérprete, es mucho más complejo. En muchas formas artísticas, como por ejemplo en el ballet, una vez más la cinética de un bailarín es el fundamento para comprender la estética. Y en base a eso, en la respiración, la comunicación está pegado a ello. Por ejemplo, en la pantomima, el concepto del habla, ¿habla? ¿Toc? No, talk. El talk es el lugar de donde yo empiezo mi acción. Talk. ¿Toc? ¿Toc. ¿El talk? ¿El impulso? No, no, talk. Talk. No, dice que es talk. Talk. ¿Qué es una palabra internacional? Talk. Marcel Marceau tiene otra definición de talk. Marcel Marceau tiene otra definición de lo que es talk. Declú tiene una definición muy abierta de talk. Declú tiene una definición muy abierta de talk. Declú tiene una definición muy abierta de talk. Tomashevsky, el gran maestro de la mima, lo tiene muy alto. Y en ballet lo usamos, el talk. Tono, el talk. Estos son fundamentales. Tono, el talk. Si lo fijamos en el cuerpo, empezamos una cierta estética, algo que a lo mejor es absolutamente bello, pero abrimos una puerta para el tratamiento puramente instrumental, tratando a tu cuerpo como el instrumento. Así que nosotros estamos proponiendo comprender esos centros de una forma abierta. no fijando ninguno de esos centros para comprender en qué dirección esta redistribución de la energía, cómo funciona. Cómo es posible que el centro inferior puede funcionar en ambas direcciones, hacia abajo y hacia arriba. Cómo es posible que el centro superior también también está funcionando en muchas direcciones a la vez. Por supuesto, sabemos que nuestro cuerpo como objeto está quieto o permanente dependiendo de la gravedad. Por eso, por ejemplo, la acrobacia como elemento de la enseñanza a veces es muy bienvenido para estudiar en la práctica. Cómo es posible que este mismo cuerpo que está pegado a la tierra puede hacer ciertas cosas. Así que las direcciones de los centros neumáticos las direcciones de la voz y en la voz es solamente un elemento. Una forma de cómo se manifiesta el trabajo neumático. Primero el aliento, el sonido, el sonido del cuerpo, luego la voz y luego sobre la voz, el texto. ¿Cuántas direcciones? ¿En esta dirección que estoy hablando? ¿Y ellos saben que estoy hablándoles a ellos? Estoy hablando más alto por ellos, no por vosotros. Yo estoy más contento con eso y ellos también están más contentos. ¿Y en cuántas direcciones va mi comunicación al mismo tiempo? Bueno, vamos a saltar a otro tema. La pedagogía de las cualidades. Lo que yo voy a proponer no es cómo trabajar con el material del actor, y cómo emerger y cómo sacar a reducir el material del actor. Porque solo puedo repetir lo mismo. Hay que empezar en el lugar donde se está. Empezar de esa posición. Y si no, pues entonces empezar de esa posición. De este libro. De este texto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero las cualidades. Algunas otras, como las ideas transversales, que no son solo horizontales, sino cuántos materiales necesito preparar, cuántas acciones, cuántas improvisaciones. Que no es solamente pensar cuántos materiales, cuántas improvisaciones tengo que preparar, cuántas acciones. O cuántas capas tengo que incluir en esa acción. Proponemos ciertas categorías para trabajar, que no son fáciles de definir. Pero cuando trabajamos, vemos que está funcionando. Así que pertenecen a nuestro vocabulario de trabajo. Quiero recordaros que todos estos términos, como partitura, impulsos, eran los términos de trabajo de Grotowski. Podrían estar realmente aquí. Ahora mismo vamos a trabajar con la intensidad. Sería realmente aquí. Sobre todo entre aquellos que van a estar trabajando. Vamos a tener distintas materializaciones entre aquellos que estén trabajando aquí. Y mucho menos actual para aquellos que están ahí. Y mucho menos real para los que están ahí. ¿Por qué? Porque yo me voy a centrar absolutamente en la práctica. No en los términos. Solo necesito términos para estar en contacto con vosotros. Y para permitiros que vosotros estéis en contacto. Como director necesito un contacto con los actores. Por supuesto puedo hacer muchas cosas. Puedo venir a hacer esto. Esto también es contacto. Puedo casi animar. Pero yo no quiero animar. No quiero ni siquiera animar a la mente. Quiero tener un compañero. Un dramaturgo. Dentro de un actor. Un dramaturgo. Dentro de una persona que está ahora mismo en un acto. Cuando he dicho antes que el cuerpo es la primera escena. Que el cuerpo es el primer drama. Significa que el actor es el primer drama también. No alguien que esté escribiendo. Podemos escribir las notas más tarde. Los pensamientos. Los pensamientos. Podemos escribir nuestras asociaciones. Podemos escribir nuestras asociaciones. Mientras que se está escribiendo. Mientras lo estamos haciendo. Cada vez es nuevo. Y cada vez es igual. ¿Quién lo controla? A cierto nivel. A cierto nivel. Yo como una persona externa de fuera. Siempre puedo controlar más. Incluso puedo perder la cabeza con el control. ¿Conocéis a ese tipo de directores que pierden la cabeza? Es muy fácil. Pero. ¿Cómo tener un compañero dramaturgo en el actor? Y en ese caso el control realmente es un intercambio. Algo que se comparte. Dentro de esa composición de múltiples capas. Puedo mantener mi control. En distintas capas de la interpretación. Intensidad. Algo absolutamente no concreto. Plenamente intuitivo. Creo que hay ciertas categorías en nuestro trabajo con las que podemos trabajar. La otra categoría en la que solamente estamos pensando es el flujo. El fluir. Y la otra es el peso. La gravedad. Son categorías estéticas. Pero si nos olvidamos de ellas. O de su uso común. Dentro del vocabulario. Y empezamos a darles parámetros. Escalas. Y a través de estas escalas. Empezamos a trabajar con ellas como cualidades. Que son fundamentales para el trabajo del actor. Desde el punto de vista del dramaturgo. Digamos entonces que la intensidad es una categoría fundamental para el drama mismo. Que es vuestro cuerpo. Y el cuerpo que está llamando a ser leído. Porque este cuerpo, tu cuerpo, con tu presencia, tiene que comunicar algo. Ahora mismo. Ahora mismo. No mañana. No va a estar escrito. Ahora, se tiene que poder leer ahora. La única oportunidad que tienes es ahora para enseñarme a mí cómo leer tu drama. Por eso necesitáis que la misma situación se comparta con todos vuestros compañeros. Y la última indicación. Y la última indicación. Las artes marciales. Ves. Ves. Vemos a nuestro contrincante. Al antagonista. En esta situación. Es una situación teatral. De dramaturgia. De dramática. Porque con todos los sentidos, con todas las habilidades, y todas las formas inconscientes, estamos leyendo esa situación. ¿Cómo salvar nuestra vida? ¿La situación es cero o uno? Si perdemos, si te matan, ya no tienes mañana para repetir la pelea. ¿Están en el mismo momento, mentalmente? Por supuesto que no. ¿Por qué los actores tantísimas veces nos referimos a los animales como los mejores ejemplos de la energía de la vida para utilizarlo? ¿Son solo metáforas? Cuando viven, no viven en metáforas. Incluso los gatos sencillos que hay por la calle. El primer gato que veáis cuando salgáis a la calle, está viviendo en la realidad de los guerreros. Por eso su cuerpo es así. Siempre reconoce la situación como un drama. y que pueda ser leído entre su propia especie. Y, evidentemente, perdiendo mucho de los trucos. Intensidad. Podemos trabajar ahora solo con la intensidad relacionada con nuestra cinética. Quiero decir, los hombros, las caderas. Y lo muy sencillo es trabajar como una manifestación de andar, de caminar. Porque el caminar es la primera técnica fundamental que compartimos. Y es muy individual. Y por eso podemos trabajar con el andar. Pero, por favor, recordad que caminar no significa intensidad. Es simplemente ahora mismo un ejercicio, un ejercicio pedagógico. Es el ejercicio para mostrar algo, ahora, para aquellos que lo estén haciendo, para los que estáis aquí ahora, para los que estáis allí, para la cámara. Pero, no es una práctica. No estoy diciendo, nunca lo practiquéis. Y no penséis que lo estamos practicando. Caminamos. Pero, con un parámetro. Con una escala. De cero a diez. Y, de cero, no hagáis la igualdad que el parámetro significa intensidad. De momento, solamente, es un lenguaje común. Probablemente el mejor. Como siempre, la matemática es la mejor. Porque representa ideas. Cero representa una idea. Diez representa una idea. Y ahora le voy a pedir a Simona. Seis personas. Uno más. Cuando hablamos de la intensidad, el número de caminar. Por ejemplo, yo voy a decir intensidad uno. No es solamente, se trata de caminar. Quiero ver cómo interpretáis este significado. No tiene que ver con que sea rápido. Sino que es el significado de... El cuerpo completo. Y qué significa la intensidad uno. Y lo vamos a expresar simplemente caminando. Solamente con los pies. Voy a decir números. Y vamos a caminar por el espacio. Cinco. Acordaos que la escala es de cero a diez. Vuestro cinco. Es lo que está en medio. La mitad. Es muy importante que si queremos representar unas ideas, no queremos empezar por los extremos. Sino por el medio. Como la voz mediana, la voz más fuerte que tenemos dentro. Y proponer que la escala va de cero a diez. Recordando que cero, tres, diez solo representan ideas. Ideas. Quiero decir la relación entre ellas. Y a la vez, el cero y el diez no existen en la realidad. Porque no puedes llegar a lo más rápido ni pararte completamente nunca. Así que empezamos con cinco. Cuatro. Cinco. Yo hablo en tu trabajación. Yo hablo en tu trabajación. Y incluso digo, no traducirme, no ella. Lo fundamental de cada drama, no hay ningún secreto que el elemento nuclear de todo drama, El átomo, el átomo, es el cambio, pero no un cambio abstracto. Es un cambio que aparece en la mente del espectador. Es un cambio que podemos leer. El cambio, el cambio, el cambio legible, es el átomo fundamental de todo drama. ¿Habéis podido observar el cambio entre cinco y cuatro? Sí. ¿Qué significa? Que nuestro trabajo tiene sentido. Podemos continuar, podemos avanzar. Podemos ir en mayor profundidad. A lo mejor algún día, podemos observar un cambio entre cuatro coma cero y cuatro coma uno. Este cambio, este cambio, y el hecho de que se pueda leer este cambio, será la firma de la maestría. Al igual que la música, por ejemplo. Pero ahora estamos trabajando con una escala grande, con grandes unidades, grandes cambios. Y tratamos a nuestro cuerpo como una unidad. Como una unidad. Centro, estamos hablando de centro, intensidad, no caminar, no velocidad. Entonces, cuando hablamos de observar el cambio dentro de ti, entre cuatro y cinco, tres y dos, por ejemplo, intentar observar lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Y no es solo en la rodilla. Porque lo que podemos ver es que cuando subimos con el número... Porque pensamos que una escala más grande es una energía más grande. Y empezamos a caminar sobre los pies. Y el número corresponde... Uno es muy... Delicado y silencioso. Y diez... Es tenso, rápido y pesado. Y eso es lo que no queremos. Siete. Esto es cinco, quiero siete. Seis. Seis. Tres. Continuar, continuar, continuar. La redistribución de la energía... Cuando están los ojos... En el cuatro, lo que signifique para vosotros. Como la columna esté en el cuatro, la respiración en cuatro, podemos insertar el término de cuerpo total. Si consideramos el cuerpo total de lo que estamos hablando es... ¿Dónde estamos sintiendo el cambio ahora mismo? ¿Cuándo cambiamos de tres a cuatro, por ejemplo? Cuatro. Dos. Cuatro. Y no penséis en la mente que cuando bajamos todo se convierte en algo aburrido. Y no quiere decir que estemos así tampoco. Es un ejercicio para microanalizar y observar lo que está ocurriendo. Os estamos dando muchísima información en un periodo de tiempo muy breve. Y os estamos pidiendo que observéis con exactitud. De forma muy analítica. Entonces, ahora mismo la única técnica, la única acción es caminar. No estamos analizando ahora dónde vais, quién va, hacia qué, cuál es vuestra historia. En absoluto. Solo caminar. Solo caminar. Pero realmente caminar, no correr. Y realmente observando... Realmente qué centro... De estos cuatro... De estos cuatro... Es realmente el que está realizando este cambio. Es realmente el que está realizando este cambio. Os pedimos que integréis el cuerpo. Entonces, en vez de decir el término cuerpo total, es mejor utilizar cuerpo integral. Cuando proponemos un cambio, no quiero que os sintáis empujados al reaccionar a ese número. Pero simplemente ir con el cambio, con vuestra propia forma de entenderlo. Cuando Jarek habló antes sobre la cinética... De eso es lo que estamos hablando. Cuando decimos también... Un, dos, tres, cuatro... ¿Cuál es el espacio que necesitas? Cuando llegamos a diez... Nos convertimos... El espacio que nos rodea se hace muy pequeño. Es lo contrario. Más grande... Porque la energía que le estamos poniendo es mayor. Y lo que me interesa encontrar es que, por intuición... ¿Qué comprendéis para vosotros qué es realmente ser intenso? Sin inventar nada. No existe nada interesante. Con el cuerpo, con lo físico... Cuando hablamos... Por ejemplo, de la columna. ¿Cómo cambiar la columna? Si, por ejemplo, vamos a un espacio más grande. Vamos a observar este cambio fundamental. Esto es cinco. Esto es cinco. Esto es cinco. Cuatro. Cinco. Cuatro. Observar... ¿Dónde están vuestros ojos? ¿Vuestra respiración? ¿Dónde están vuestros ojos? ¿Dónde están vuestros ojos? Solo quiero veros caminar. Solo caminando. Solo... No quiero ver ninguna otra intención. Solamente caminando. Porque las intenciones ahora mismo son como una prótesis. No vamos a utilizar prótesis. Cuando digo ¡alto! Os vais a parar. Pero vais a parar con la intensidad. Y repito. Vais a parar con la intensidad que tengáis en ese momento. Porque incluso vuestro cuerpo dejará de caminar. Vuestra respiración. Vuestra vista. Vuestro oído. Sigue funcionando. Aunque ya no estéis caminando. En su... Con esa misma intensidad. Así que cuatro. 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 Cinco. Cuatro. 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 No he pedido que parezca para que hagáis algo. No hace falta que detengáis el movimiento a la mitad de camino. Alto parar quiere decir parar la acción, detener la acción. No estoy cortando nada. Una vez más. Cuatro. Cinco. Cuatro. Alto. No hace falta detenerse a mitad de la acción. Parar quiere decir que paramos toda acción. Que detenemos toda acción. Si no haría eso. No, paramos, dejamos del movimiento. Cuatro. Cinco. Cuatro. Stop. Cinco. Cuatro. 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 williva. No es solamente la misma tipo de acción como caminar, sino también observamos el cambio entre algo que incorporamos, que introducimos ahora, como un marco y una exposición. Una vez más. Es solo un ejercicio. Cuando os digo stop, alto, aquí con este stop introduzco un marco, un concepto de un marco. Pero cuando os pido que volváis a empezar, ahora ya es una exposición. Lo podemos comprender muy fácilmente que cada acción es un flujo permanente, un cambio permanente de marcos y exposiciones. Que cada exposición nueva es potencialmente un marco para una nueva exposición. Y no importa, cinéticamente no importa cómo vaya la acción. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Cuatro aquí. Y vosotros cuatro ahí. Aquí. Sepáralos un poco más. Una persona del frente de la otra. Y aquí es el medio. Esto es el medio. Y ahora tenemos una situación dramatúrgica mucho más clara. Porque ahora tenemos un encuentro. No sabemos absolutamente nada de este encuentro. No sabemos si es una situación de conflicto. O si es un encuentro muy frágil. No sabemos, no sabemos. Y vosotros no sabéis. Y por favor no penséis en ello. Es solamente la intensidad de caminar. Imaginaos que es como un niño. La primera vez que ve un violín. Un instrumento increíble. Un instrumento en el que varias generaciones han trabajado para formarlo. Y tú coges este instrumento y empiezas a tocarlo. Empiezas a tocarlo. Ni idea. Que no tienes ni idea de cómo. A lo mejor como un niño pequeño que normalmente empieza a hurgar, a meter los dedos. Vamos a tratar nuestro cuerpo como este tipo de instrumento. Es la primera vez que habéis cogido un violín en las manos. La única técnica es caminar. Os voy a pedir que os mireis, que estéis uno enfrente al otro, en parejas. La única persona que existe para vosotros es la que tenéis delante. No yo. No los otros. Y camináis. Delante. Y os encontráis. Os paráis. En cuatro. En cuatro. Paráis en cuatro. Con la misma intensidad. Vosotros decidís la distancia. A lo mejor es más cerca. Pero por favor decididlo. Que quede claro. Para los dos. Que a los dos os quede claro. Para un uno al otro. Para los dos. Para mí. Para ellos. Ahora es cuatro. Tenéis un instrumento que es caminar con la intensidad de cuatro. Un encuentro. Y el encuentro en la intensidad de cuatro. Regresar. Intensidad de cuatro. Y ya está. Eso es todo vuestro material. Y cuando regreséis. Os quedáis otra vez en esa posición. Pero al regresar. Regresáis. Caminando normal. No hacia atrás. No caminando hacia atrás. Aquí no vamos a utilizar la técnica de caminar hacia atrás. No. No. Vale. Ya os diré cuándo empezar. Start. Ya. Cuatro. He dicho cuatro. No es cuatro. Eso no es cuatro. He dicho cuatro. Yo nunca he visto este cuatro antes. Vale. Gracias. Volvemos. ¿Os acordáis cómo era el cuatro del ejercicio anterior? Para mí. Para mí también es la primera vez que tengo este violín en las manos. Soy nuevo. Ya me siento frustrado. Porque antes me habéis dado cuatro. Y ahora ya no veo la misma cualidad. Estoy perdido. Por favor. Dame ese cuatro que es vuestro cuatro. En mi percepción. Hacerlo común. Como antes. Hacerlo claro como antes. Hacerlo claro como antes. Y que sea legible como antes. Es el mismo cuatro. No el otro. El mismo cuatro de antes. Porque no tenemos nada. Ok. Empecemos. Ya. 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 Vosotros decidís cuánto tiempo. Vosotros decidís cuán estable es vuestro cuatro. Y ya es vuestro cuatro debido a la tensión. Vosotros lo sentís, lo leís, lo comprendéis. Tiene que estar claro y justo. Preciso. Cuando veáis que hay otro cambio en este encuentro. Pues bueno. Cualquiera de vosotros dos puede decidirlo. Yo lo que he visto es que cuando llegamos al encuentro ocurre algo. No. No es así. tú estás en tu cuatro y la otra persona está en su cuatro y eso es lo que está ocurriendo luego lo podríamos cambiar pero ahora mismo no esperéis a que haya una revelación no una vez más ya yo estoy de acuerdo yo estoy aprendiendo con vosotros ahora estoy de acuerdo vosotros os quedasteis en más tiempo ahora soy un dramaturgo y os propongo algo y vosotros ya tenéis una herramienta cada uno se va a encontrar tres veces una vez dos y tres pero cada vez que os encontréis vais a cambiar la intensidad la primera vez cuatro y cuatro y regresáis en cuatro la siguiente tú haces uno menos tú tres y tú uno más cinco os encontráis entre vosotros tiene que haber un intervalo de intensidad vamos de tres a cinco porque cuando observéis la estabilidad de tres y cinco y luego regresáis y una vez más cambiáis a un nivel menos y vosotros subís a un nivel más yo no voy a decir nada más vosotros lo vais a cambiar como cuando estabais caminando antes y lo vais a hacer tres veces pero ya no os vais a encontrar más en el medio la primera vez será en el medio pero el resto ya no el primero va a ser cuatro cuatro y cuatro lo que es muy importante ahora no es que corráis para hacerlo sino que os hagáis elegibles a vuestro compañero el primero está bien porque es cuatro y cuatro y vuelvo a cuatro tengo que dar la vuelta que él o ella me vea y que empecemos desde el mismo momento pero vamos a establecer situaciones completamente diferentes no es previsible es solamente un cuerpo que se acerca en cinco y volvéis en cuatro probablemente en todo significa que una de ellas va a tardar más en regresar solamente hay un cambio de parámetro y cambia todo completamente volvéis, os dais la vuelta y aseguraos de que vuestro compañero esté listo para que empecéis a la vez y entonces empezáis con el siguiente encuentro en conclusión tenemos solamente la técnica de caminar tres intensidades diferentes tres encuentros y ya está así que probablemente ahora vosotros estaréis fuera de sincronía solamente voy a decir una vez adelante adelante go go y ya está y ya está y ya está en la última y ya está lo que tenemos Gracias.